El Festival Buena Vibra en La Viola. Este fin de semana lo mejor del encuentro que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria y que contó con las presentaciones de El Cuelque. Marilina Bertoldi, usted señálemelo, conociendo Rusia y él mató a un policía motorizado. La Viola con Fer Molinero, viernes a la medianoche por TN. La Viola con Fer Molinero, viernes a la medianoche por TN.